¡Vanila! 21 ¡Atrás tuyo, Vanila! ¡Vamos, si querés! Dale, dale, dale El aliento siempre es importante ¡Vá a terminar todo, Vanila, y te vas a tranquilizar! La cabeza juega mucho en este tipo de eventos Todos y todas podemos si uno se lo dicta ¡Venila, un minuto! ¡Danilo! ¿Sí? Se corta un poco tu audio, ¿eh? A ver, no vaya Por supuesto que les deseamos una muy buena carrera a cada uno de los atletas anotados Gracias por venir Gracias por participar Mucha suerte a todos y que lleguen de la mejor manera Tenemos todo para que la pasen bien Hidratación, puntos de aliento Después tenemos kinesiología, podología Ya En breve salimos ¡Atentos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Veintiuno! ¡Ocho de octubre del 2023! ¡Largaron todos los atletas! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Y veintiún kilómetros! ¡Vamos! Gracias.